Hola, hola. Es un gusto saber que nos sigue en este canal de YouTube y saber que usted está interesado en obtener información seria y de calidad sobre inmigración a Canadá. Este es el canal donde la obtendrá. CI Canadá trae este espacio VisaSoy, donde sus especialistas comparten con usted información técnica sobre inmigración en forma sencilla y amena. No olvide darnos like y activar las notificaciones para que no se pierda ningún contenido. Y hoy, nuestro especialista Jesús Hernández, consultor reglamentado en inmigración Canadá y Quebec, trae importantes actualizaciones sobre el programa piloto de reunificación familiar. Bienvenido, Jesús. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Jesús, hoy nos actualizarás datos de gran interés para aquellos que, gracias a este programa, podrán inscribir a familiares no declarados al momento de haber ingresado a Canadá. Este programa piloto que se puso en marcha el pasado 9 de septiembre estará vigente hasta el 9 de septiembre del 2021. Por falta de información, algunos inmigrantes omiten declarar algún familiar a su ingreso a Canadá. Así es, Wendy. Desde el anuncio del programa de este piloto se han generado varias expectativas, dudas y, sobre todo, de saber si es que ahora yo podría regular a mi familia que se quedó fuera, que yo quise traerlos. Y, pues, bueno, en este caso vamos a dar ahora y hablaremos sobre este programa piloto de reunificación familiar de personas que no han sido declaradas. Y, bueno, pues, Wendy, te informamos que a partir ya desde este 9 de septiembre, el gobierno canadiense dijo, pongo en marcha el programa para todas aquellas personas que llegaron a Canadá y que, por alguna razón, no pudieron unificar a su familia. Y, bueno, hablemos un poco del concepto legal para que una persona pueda poder inscribir o traer algún familiar. Sucede que la reglamentación canadiense es muy estricta y dice claramente, toda persona que hace su aplicación de residencia, en este caso concreto estamos hablando de alguien que viene apadrinado, un canadiense trae a su papá o a su esposo, y en el momento de llenar la aplicación, quizás omitió voluntario y involuntariamente el hecho de que al inscribir a las personas no pusieron a los hijos. En muchas ocasiones, en algunos países, pues, no tienen la habilidad del conocimiento lingüístico. En algunos tienen la cuestión de poder no la facilidad de declararlo a veces porque no saben dónde se encuentran los hijos. Algunos estaban perdidos, etcétera. Sobre todo también pasa con los casos de refugiados. Cuando una familia se desplaza y si dice, pues, bueno, no sé dónde está mi hijo, pues, no lo inscribí. Soy reconocido refugiado, soy transferido a Canadá y no lo puse en la lista. ¿Qué hace? Que una persona que legalmente no hace un control, control le llamamos una cuestión médico y criminal. Es decir, si hay menores de edad, si una persona tiene una carga al Estado porque es una persona enferma y que va a necesitar una atención médica, pues, técnicamente, en las cuestiones de apadrinamientos no podría emigrar la persona porque va a ser una carga excesiva al sistema de salud canadiense que ustedes saben que es un sistema de salud universal gratuito. Entonces, es por eso que el gobierno necesita saber dónde están esos miembros de familia. Viajen o no viajen. Tienen que hacer el examen los menores de 22 años para saber si son unas personas admisibles. Porque si un día aparecen, si un día quieren entrar, pues, ya no hay problema porque ya se hizo el control médico y entonces sabemos que existe este hijo que se quedaron al exterior y ahora sí pueden entrar. O puede ser hasta un cónyuge también. ¿Qué sucede? Lo que está pasando es que varias de las personas que, pues, hicieron su aplicación, entraron apadrinados o entraron refugiados y, pues, ya llegué, chévere, estoy aquí en Canadá y feliz de la vida. Ahora, después con el tiempo digo, ups, apareció por ahí un hijo. Oye, papi, me quiero ir a Canadá, ¿verdad? Y dice, pues, claro que sí, yo soy canadiense. Hagamos la aplicación. Cuando viene la aplicación y el gobierno se enterase, pero, pero, niño, ¿cuál niño? Si usted nunca nos lo declaró. No puede usted entrar aquí a ser residente ya que no tiene el examen médico, no estuvo control, en control, entonces no puede entrar. Y ahora sí, pues, entonces, como comprenderán, no puede la persona entrar y ser residente. No hay manera de decir, ups, se me olvidó. Mire qué pasó, esta circunstancia. En tu experiencia, ¿es mejor declarar inmediatamente los familiares a hacerlo después? No pueden hacerlo después porque no podrían ser admisibles. Tienen que declararlo. De ahí la importancia de hacer una declaración completa, sea exacta, una declaración correcta y también que le llamamos de buena fe, porque hay declaraciones que omiten información y en ocasiones, pues, va a tener graves consecuencias al futuro, porque es una entrada y una cuestión estatutaria que le llamamos, y si en el estatuto no se fue claro y preciso, puede haber consecuencias. Por eso es importante a veces, si tiene alguna cuestión particular, alguna situación de que le ha sucedido, es importante consultar a una persona especializada para saber cómo hacer su aplicación. No es llenar su aplicación, sino saber las consecuencias que va a tener. Bien, en ese sentido, pues, yo les puedo decir que el día, a partir de la semana pasada, el 9 de septiembre, hace más o menos 15 días, ya se puede realizar lo que llamamos la corrección de ese tipo de personas que entraron. Y, pues, como acaban de escuchar, solamente son para tres tipos de categorías. La primera son para los refugiados reconocidos fuera de Canadá. Aquellos que llegaron en un lugar de refugiados, en una ACNUR a nivel internacional, fueron transferidos a Canadá. Bueno, pues, esos a lo mejor no los declararon. Dos, las personas que están reconocidas dentro de Canadá. También sucede que entraron refugiados y no declararon alguna persona que es a cargo del exterior. Y tres, las personas que fueron apadrinadas. Solamente en estos tres conceptos van a poder hacer las personas ser inscritas. En los otros programas, no. Es decir, en otros programas como trabajador calificado, sí, o inversionistas, empresarios, eso no está incluyéndose este tipo de programa piloto. Pues, bueno, Wendy, ahora sí ya es la oportunidad que varias personas pueden hacer este tipo de aplicación. Y les deseamos mucha suerte. La oportunidad, atención, este borrón y cuenta nueva, es solamente hasta el 9 de septiembre del 2021. Así es que, si usted está en esta situación o conoce a alguien que está en esta situación, comuníquesele para que pueda hacer ya una aplicación y ver la posibilidad de que su familiar se encuentre aquí en Canadá. Pues, buenas noticias para todos ellos que ahora tienen la oportunidad. Y, bueno, ¿qué les pareció? ¿Le ha sido de utilidad esta información? Nos parece, Jesús, que es un programa piloto muy esperanzador para todos aquellos. Y, como dijiste, para quienes, por falta de información, no declararon a tiempo a algún familiar, principalmente hijos. Le invitamos a ponerse en contacto con CI Canadá para que podamos asesorarle profesionalmente. Si usted está en este proceso u otro proceso de inmigración, contáctenos a través de nuestro sitio web, www.cicanada.com. Ahí encontrará un formato para agendar una cita o los números de teléfono para comunicarse directamente con nosotros. Y recuerde que al final de esta emisión tendremos el ganador del concurso, donde el premio es una cita para estrategia jurídica. Gracias por participar. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, Wendy. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Recuerde que estas opiniones que estamos manifestando es solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico, sino solamente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer, de acuerdo a las reglas canadienses, la mejor estrategia, no duden en consultarnos. Gracias.